Tranquilos chicos, el teclado se emborracho Yo creo que es un shot grande, pero para Zane, para el primero A ver, a ver, primero, primero Toma, 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 toma Toma, y? Toma, toma Fondo, 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 fondo Vamos, vamos, tu puedes, tu puedes Ya no lo hagas, no lo hagas tan larga, dale, dale Ya chupa Chupa, chupa Chupa Ya chupa mierda Un poco más le dices Chupa mamagüevo, chupa Está bien Está bien Estoy bien Estoy bien Está muy caliente y todo Como? No bueno Espérate No 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 Qué le pasaba Qué pasó? Estábamos hablando del shot de tequila, verdad? Sí, 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 sí Que estaba grande Y le llenó toda la boca Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tiene que escupir, eh, Saddam, por favor No No Gué